¿Y la primera no se repite más? No, es único y no, es por eso, estoy muy muy contento y es un... nunca lo voy a olvidar y no, estoy súper súper feliz. Ha salido muy bien en una circunstancia difícil, el piso, la subida, todo, sería muy complicado, vamos a mantener esto bien. Sí, sí, no, ha sido todo el día, ha sido bastante duro y la parte final, sí, era muy muy difícil con repechos y en el último repecho a 3-4 de meta había mucha pendiente y ahí vi la oportunidad de arrancar, arranqué y después una contra el oro hasta meta y una... ha sido una locura, estoy súper súper contento. De cierta forma se hace justicia porque Burgos seguía intentando, intentando, en las 3 para acabar lo conseguiste. Sí, sí, desde el principio de la Vuelta a Portugal hemos intentado cada día pelear para la victoria, que sea ir en fugas o intentar con un sprinter o arrancar en el final y por fin hemos conseguido la victoria. Y es el trabajo de todos los compañeros y de todo el equipo, así que le agradezco a todos. Muchas gracias. Para el final de la escena. Sí, sí, fue muy difícil, ya sabes, solo jugamos un poco y sabíamos que si pudiéramos ganar la escena, podríamos ganar la escena. No acabamos ganando la escena, pero llegamos un poco más a ganar la escena en el final. Un gran trabajo a mis compañeros por detener ese descanso, muy impresionante y, sí, kudos a ellos. Fue difícil quedarse tranquilo con Juan en la frente, en la escena. Sí, pero quedarse tranquilo fue exactamente lo que necesitaba hacer. Justo traté de salvar más energía y, una vez que se salió en el descanso, sabía que tenía que enfocarse en ganar la escena. Y eso fue todo lo que podía hacer. Es casi tu, ¿no? Sí, pero nunca dijo que era hasta la escena final, sí. Sí, felicitos. Y mañana, tenga un buen día, aclarando a la señora de la gracia. Será difícil y difícil. Sí, trataremos de terminar dentro del tiempo. Gracias, Scott. Gracias. Gracias, Scott. Es una lucha difícil, interesante y emotiva. Una de las cosas más espectaculares de esta Volta a Portugal tiene sido este diálogo con pernas, abrazos, con un fair play desde hoy. O João, hoy fue al contrario de ontem. Fue mejor en la primera parte y peor en la segunda. Es verdad, pero bueno, caí de pie. Creo que ahora las contadas están prácticamente feitas. O Scott merece. Ya le di los parabéns. Dice que él es un guerrero, un guerrero. Fue a mi tática hoy. La corrida fue muy atacada. Decidi... Vi aquel momento de poder salir en aquella fuga. Ganhei los 2 metros volantes y... Mas pronto. La verdad es que... Yo no acreditaba que él también pudiese aquí llegar después de una corrida tan atacada. Pero... Se llegó, se pontuó que te lo que pontuó. Está de parabéns. Y parabéns a él, parabéns a equipa de él. Y un obrigado a mi equipo. Está a fé morta de agua en los matines. Que siempre me apoyaron. Y siempre me trajeron. Con esta alma viva. Para intentar vestir la camisola verde. Esta es la fuerza auténtica que ve. ¿Tenho conseguido estar con público, familia, amigos, desconhecidos o suficiente para perceber o impacto que isto está a tener en la población? Infelizmente con la familia, con los amigos, tengo conseguido estar poco tiempo. Con los desconhecidos tengo estado mucho tiempo y ahí es que se ve el impacto que esto está a tener. Tengo que poner un poco el telemóvil a un lado por veces y responder solo a las mensajes de las personas más importantes para mí porque hubo días que el telemóvil no paraba y no sé, parece que no tengo un poco de noción, pero en este momento solo pienso que llegue segunda-feira y llegar a casa y poder descansar un poco. Entonces fue ahí al fin del día, ¿no? Sí, para poder comer y beber bien. Y después poder aproveitar con la familia y con los amigos y festejar esta gran bota de fútbol que hice. Sin duda. El día de mañana creo que va a decidir prácticamente todo. Pienso que con el relogio va a haber pocas diferencias, pero mañana es un día para intentar todo o nada. Temos las montañas anteriores que se hacen mucho daño de longe y la señora de la grasa que siempre marca la sentencia. Aquelos que ya llegan con dificultad allí ya es donde se abre la diferencia total, ¿no? Vamos a ver, a ver como recuperamos el esfuerzo de estos días y mañana va a tener que ser todo o nada. ¿Es que son amigos? ¿Respeitan-se? ¿Cómo es que se le tira a amarela? Antes de más, somos 100 amigos, treinamos juntos. Yo respeto mucho el Federico, él es mi amigo y para mí es uno de los mejores atrapadores a correr en Portugal. También merece estar de amarela, merece toda la suerte que tiene tenido en tener una equipa de lado de él, desejo-lo mejor, desejo que él amanhã faça lo mejor posible, mas dentro de ese mejor que sea yo a ganar etapa. Quiero responder, esto parece una desgarrada, ¿no? Pero vale todo aquí. Sí, es verdad, somos, como André dice, somos amigos, somos compañeros de treino, ya fuimos colegas de equipa, tengo un enorme respeto por él, también a carrera de él que habla por sí. Ficaba contento, y fico contento se él ganar, pero ahora cada uno defiende las sus cosas. ¿También gustaba de colocar una cruz en esta etapa de la señora de la gracia? Imagino para un trepador. Para un trepador, yo pienso que él también tiene la misma opinión. Toda la gente quiere poner su nombre en una llegada al alto. Para nosotros, trepadores, claro, eso es siempre un objetivo que tenemos en mente, pero esto no es como queremos, es como las pernas dejan, por eso vamos ver. Nos hablamos de una etapa y yo, Marco, que de alguna forma esta luta por la camisola de los puntos dio alguna posibilidad de reserva y tranquilidad a la equipa y así como líder, o es mentira? Tranquilidad es relativa porque la etapa hoy andó bastante. Nos llegamos antes de un tiempo, ya hace algún tiempo, por eso... Tranquila, tranquila nunca fue, pero esta guerra con la camisola verde poupó-nos un poco de trabajo durante la etapa. Só tuvimos que pegar ahora en la parte final para una mejor colocación de mí y de Mauricio y de Carvalho. Por eso, dentro de la tranquilidad fue lo que se pudo arranjar. Gracias por la pregunta. Porque por que no era permitido fugir hoy? Pues... buena pregunta también. No, 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 no. Es que la Londra es posible para nuestro comentador en el tour, por lo que puedo hacer de comentador ahora. Es así, era una guerra que estaba abierta. Era un día importante tanto para el Matías como para otro ciclista. El Matías tenía que intentar o ganar a etapa o entrar en la fuga. Y de ahí la dificultad de la fuga demorara a salir, digamos. Só se yo ya teníamos casi 100 kilómetros. Y terminó hasta allá y a media inicial... ...y algunas preparaciones para afogar. Vamos ouvir Gustavo Veloso com Pedro Tasque Reba. Gustavo, la lucha por la camisola por puntos, viene a animar esta segunda parte de la temporada. Gracias. Gracias.